Hola, buenos días, acá estoy con el segundo cuadro del bombardeo en Plaza de Mayo, ya conté en otros videos que este cuadro lo hice más simple, la composición más simple, elegí algunas cosas del anterior cuadro, por ejemplo el avión, que había un avión grande y otros aviones acá más chicos, y que en otra posición, más en cruz, más como viste de arriba, elegí un avión y lo hice más en perspectiva, pero destaque un avión, lo mismo con todo el berenjenal de cosas que había hecho acá, destaque un caballo, el caballo, y después una imagen de una persona caída, las llamas y la caja que es la plaza, y también de la plaza elegí la casa rosada, que la voy a hacer en el fondo, y después acá un edificio que podría ser la catedral, pero también es un edificio que, nada, es un edificio con una entrada clásica, así griega, que podría ser un banco, podría ser la iglesia, varias cosas, lo más parecido es la catedral, pero podría ser cualquier cosa, porque tampoco está en el lugar de la catedral, la catedral estaría un poquito más para acá. Después que otra cosa también destaque la pirámide de mayo, la hice como traspasando al caballo, como si fuera una espada, y bueno, ahora también otra cosa que hice recién, cuando empecé a pintar el cielo, es sacar las nubes, porque iba a ser unas nubes parecidas al primer cuadro del bombardeo, saqué las nubes y le hice todo como un cielo rosado, así como el atardecer, el anochecer, estoy usando distintos rojos, distintos rosas, lo que tiene el acrílico es que siempre se tiene que oscurecer, así que, cuando uno pinta claro, después oscurece bastante el acrílico, entonces hay que tenerlo en cuenta. Me pasó con el que estoy haciendo también, estoy haciendo paralelo a este, el soldado de Malvinas, que hice un fondo así rosado y se me oscureció mucho, lo tuve que aclarar. Estos serían dos aviones que están a lo lejos. Voy a hacer todo un rosado, primero en el celeste, arriba azul, rosado y después que va hacia el naranja. Y después las llamas. Bueno, la idea entonces ahora es jugar con el color, ya más o menos sé cómo voy a poner el color, pero lo estoy improvisando, no hay un boceto de color, porque el boceto es directamente a lápiz, de una libreta, como mostré en los primeros videos, entonces no hay un boceto de color, todo totalmente improvisando, de hecho saqué una forma que había hecho en el boceto, que eran todas unas nubes, como una especie de humo, y lo simplifique para justamente destacar estas imágenes y el avión. La idea era destacar el avión en un fondo complejo de nubes, nubes dibujadas, pero justamente ya como estaba el dibujo pasado, era sin nubes y estaba funcionando sin nubes, las nubes no se notaban, más se veía muy claro en los videos, que las figuras importantes destacaban y se veían bien destacando, entonces lo que hice es simplificar ese fondo, o sea seguir con el fondo simple, estaba en el dibujo ya pasado, en el dibujo de boceto estaba complejo, había un montón de nubes parecidas al primer boceto, borré las nubes, borré el lápiz y empecé entonces a pintar el cielo, bueno, lo que viene entonces es jugar, jugar con el color, porque es un color libre, no está, como dije recién, no está planificado el color, entonces lo que viene es un juego de color. Después una vez que ya cubro todo el color, viene el detalle de los bordes, de las formas, si tengo que destacar alguna forma como pasa con el cuadro de Malvinas, que está todo muy destacado, muy remarcado, eso lo tengo que ver, ya lo estoy destacando la forma al poner un fondo simple, un fondo de plano, o por lo menos que se ve como un plano, que tiene muchos colores, pero en definitiva siempre sigue con el mismo valor, entonces del viejo se va a ver un plano y mirarse esa, destacarlo ya con el color, solucionando esa forma, borrando la forma de las nubes, pero quizás haya también una forma de destacarlo con el borde, haciendo un borde más dibujado, más de cómic, más un borde así como de línea negra, entre comillas, porque no hago líneas negras, sino que hago un borde con mucho contraste, con líneas, con líneas de colores. Voy al estilo, por ejemplo, como algunas pinturas de Van Gogh, donde él remarca la forma con líneas de color. El soldado de Malvinas, estoy haciendo eso, no hago una línea negra, aunque a veces parece como, por ejemplo en el cuadro chiquito que hay una línea negra, no hay línea negra, sino lo que hay es un borde muy oscuro entre dos colores opuestos, que parece negro pero no es negro, es un borde oscuro, pero que queda como una línea negra de cómic, o sea, si uno lo ve rápido parece una línea negra típica del lenguaje del cómic, o sea, la línea negra que remarca el dibujo, justamente para darle un sentido de máxima, digamos, máxima lectura. Lo tiene el cómic, lo tiene también el grafiti, o sea, remarcarle el borde, o darle tanto con volumen o con una línea negra, tiene un sentido de comunicación, ¿no?, de comunicación, un sentido de comunicar algo, de decir alguna cosa con máxima claridad. Quizás lo haga, quizás no, quizás no lo necesite, porque como ya destaqué y remarqué, saqué, digamos, elegí algunas imágenes del primer cuadro y las destaqué y borré las otras, ya eso solo quizás no necesite más de más línea negra ni de remarcación ni de nada, porque ya limpie, digamos, limpie el cuadro de formas secundarias, puse las formas principales que me interesan. Entonces es posible, hasta más, porque si lo acabo de limpiar poniéndole, sacándole las nubes esas, que va a ser, es muy posible que no necesite remarcarlo tanto, aunque en el cuadro de Malvinas funciona bien, son pocas imágenes y muy marcadas. Así que eso lo tengo que evaluar, a ver, de hecho que haga los dos cuadros a la vez me va a servir, porque me va a servir cuando haga uno, quizás el otro me pida, cuando haga el de Malvinas remarcado, que voy a seguir ese plan, de hacerlo igual que el cuadrito pequeño, quizás este cuadro me pida lo mismo y bueno, si hago un cuadro va a ayudar al otro. De hecho la idea de hacer varios cuadros es esa. Y bueno, apenas solucione estos dos cuadros, voy a empezar un nuevo cuadro. Siempre yo termino haciendo como 10 cuadros a la vez. Pero bueno, primero tengo que solucionar esto, tengo que pasar el umbral del 50% de problemática y cuando yo me sienta más tranquilo, que el cuadro está solucionado, ahí empiezo nuevos cuadros. Y Borja oblique Zarago y Olivi Olivi Arana O